El sobrino, sí. Daniel Santoro, es periodista de Clarín. Gracias, Daniel, por atendernos a esta hora. Luis Gassu ya te saluda. ¿Qué tal, Luis? Todo muy bien por acá, comando a vos y tu equipo. Muy bien. Daniel, hay varios temas para preguntarte, ¿no? Que seguís la agenda judicial y política como pocos. Yo te pregunto, ¿alguna vez con la experiencia que tenés siguiendo juicios y causas judiciales, viste una presentación de un testigo, aunque es la víctima, la protagonista principal, con las características que tuvo el alegato de Cristina? No, no, no. La verdad que nos deja de sorprender. Es cierto que hay que enfatizar que ella es la víctima en este caso, porque uno está acostumbrado siempre a todos los shows que hizo cuando fue como acusada, ¿no? Pero esto de hablar del Rigi, de criticar a los presidentes que la antecedieron, la sucedieron, de criticar a Menchizabat. Mirá, yo estaba justo escuchando a Fats Waller, no sé si sabés, ayer cuando Cristina Kirchner mostró la caricatura que había hecho Menchizabat, el caricaturista de Clarín, donde la dibujó con un ojo morado. Ella dijo que era un ejemplo de violencia simbólica, ¿no? Mentira, Luis. Yo publiqué ayer a Alfonsín dibujado por Sábat con un ojo morado y a otros tantos políticos porque él lo utilizaba como una idea, una metáfora de que habían sido golpeados políticamente, ¿no? Como una cuestión de violencia doméstica, como quiso hacer Cristina ayer en el juicio por el intento de asesinato. Y ahí recordábamos en el diario Clarín una nota con que contestó al primer ataque que había hecho Cristina en el año 2018 a Sábat por esta caricatura y Menchizabat contestó con un breve escrito donde recordaba una anécdota del pianista de jazz norteamericano, Fats Waller, que en los años 20 Al Capone, en Chicago, lo había mandado a buscar a punta de pistola, ¿no? Y cuando llegó a la casa de Al Capone, Al Capone le hizo tocar los temas que le gustaban a él y por cada uno le daba 500 dólares, que era mucha plata, y el pianista este de jazz recordó que esa noche juntó 3.500 dólares, ¿no? Y la nota de Sábat terminaba diciendo que no quería los dólares, sino que quería tener, de un mafioso, ¿no? Sino que quería tener el talento de este pianista tan famoso como fue Fats Waller. Así que te recomiendo escucharlo, que está muy bueno para trabajar escribiendo o investigando. Sí, gracias Daniel por las recomendaciones, por la recomendación. Ahora te pregunto, también porque Cristina en un momento introduce con esto del caricaturista y él ya poniéndose como en el rol de protagonista de todo, tira un mensaje por elevación a Alberto Fernández y su causa, ¿no? De violencia de género, sin mencionarlo. ¿Cómo lo ves políticamente esa cuestión? ¿El kirchnerismo se despegó totalmente de Fernández? Claro, intenta despegarse como si no fuera producto de una decisión de Cristina Kirchner, su presidencia, como si no lo conocieran durante todos los años desde el grupo Calafá, te vas a acordar, ¿no? Julio Bárbaro, Alberto, Néstor. Ese grupo que empezó a ponerse a Mielin, que fue la semilla. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, que lo siguió en todas las etapas y ninguno vio nada, aunque yo creo que Cristina algo sabía, porque vos recordarás, Luis, que ella dijo en un discurso, Alberto, arreglar los problemas que tenés en tu casa, o una cosa así, cuando ya había trascendido de que entraban vedettes a la residencia presidencial de Olivos, ¿no? Yo creo que hay un segundo plano, este tema del encubrimiento, bueno, que esto va a empezar ahora con la ex ministra del Ministerio de las Mujeres, Magina, que Fabiola dijo que le contó lo que le pasaba y ella lo niega, y seguramente va a ser citada en una segunda etapa cuando se investigue el encubrimiento, ¿no? Daniel, ¿qué tal? Agustina Girón, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Bien. Quería consultarte respecto a tu análisis, ¿no?, sobre esta mirada que tiene Cristina Fernández de Kirchner y que ayer reiteró respecto al curso que tomó la investigación sobre el intento de asesinato, ¿no? Ella volvió a marcar antes y ayer durante su testimonio que siempre se investigó a los autores materiales, pero no a los intelectuales. Vos que seguiste de cerca, y seguís de cerca, la investigación, ¿qué análisis hacés sobre esta mirada de la expresidenta? Sí, es cierto, Agustina. Ella volvió a acusar al diputado Gerardo Milman por ese testigo, Jorge Abello, que dijo haberlo escuchado en el bar Casablanca, que está detrás del Congreso. A ver, yo me voy antes del crimen de Cristina o antes del asesinato de Cristina, me voy a la costa, o una cosa así. Bueno, eso es totalmente falso. El cuñado de Abello, lo que estoy hablando, está en la causa judicial. El cuñado de Abello dijo que no escuchó, que estaban cerca de la mesa donde estaba sentado Gerardo Milman con dos secretarios, no escuchó esa frase. Después Milman le hizo una denuncia por falso testimonio, se allanó a la casa de Abello, y ahora el juez Ercolini lo llamó a declarar y no se presenta porque dice que está enfermo. Es decir, que la pieza fundamental de ese relato de Cristina está caída, es una cosa completamente inverosímil. En la causa, la jueza Capuchetti y el fiscal Rigolo dispusieron 300 medidas de prueba para investigar esa hipótesis o para investigar el tema de la Revolución Federal. Agustina, vos lo conocés muy bien, este grupo de ultraderecha que en otra causa está procesado por incitación a la violencia, porque habían tirado ataúdes con el nombre de funcionarios kirchneristas frente a la casa de Rosada con Antorcha, es una actitud realmente muy agresiva, pero no hay vínculo. Es decir, Cristina no quiere admitir que fue víctima de un intento de asesinato por un grupo de lúmpenes que se dedicaban a vender copitos de azúcar. Sí, y en ese sentido, Cristina no lo puede admitir, no puede admitir que solo esté en este grupo de lúmpenes como vos lo mencionabas, recién hablamos con Marano, el abogado de uno de ellos, de Carrizo, y Alberto Fernández no puede admitir un montón de cosas. En esta ronda de testigos que se van a presentar en la justicia, que fueron citados por la justicia, ¿Quién crees que puede llegar a aportar algo con tu mirada y tu experiencia periodística, Daniel? Bueno, Saavedra, el médico presidencial, obviamente fue testigo de eso, sus ingresos a la residencia presidencial de Olivos coinciden con algunas denuncias de maltrato de Fabiola Llanes, así que ahí, bueno, Sofía Pachi también, hay muchos testigos, pero ustedes saben, Agustina y Luis, que nosotros estamos acostumbrados a investigar casos de corrupción, donde hay que buscar pruebas y documentos, testimonios, interceptar teléfonos, que en los casos de violencia de género, con que el testimonio de la víctima sea coherente, pero símil, ya es suficiente, ¿no? O sea, todo esto se va a hacer obviamente a esa medida de prueba antes de llamarlo a indagatoria de Alberto Fernández, pero ya con el relato sólido de Fabiola, no va a ser muy difícil que Alberto pueda ser sobreseído en este caso. ¿Cómo, perdón? Está muy complicado. Está muy complicado y aparte ayer pasó a lesiones graves, ¿no? Claro. Es decir, estamos hablando entonces de la máxima por cada hecho, son dos años y si por lo menos están registrados tres hechos de violencia, es una situación muy difícil desde el punto de vista judicial, y desde el punto de vista política, bueno, que le han soltado la mano hasta Eduardo Valdés, que era un diputado que hizo la alianza entre Alberto y Cristina, era enemigo de la facultad y demás, firmó el documento del bloque de Unión para Todos, desprestigiándolo, rechazándolo a Alberto Fernández, ¿no? Además, bueno, hay que mencionar esto, seguro vos lo sabés explicar mejor, ¿no? Pero cuando se enumeran los presuntos delitos, lo que se menciona es que concursan de manera real, o sea que en caso de una condena se suman las penas por todos estos delitos que vos estás mencionando, y estos dos años, más dos años, todo eso se suma, ¿no? Con lo cual efectivamente hay una posibilidad de que Alberto Fernández pueda ir preso, porque ahí ya no sería escarcelable. Con el agravante, como dice el fiscal Ramiro González en su dictamen de ayer, que él tenía alguna asimetría de poder, estamos hablando del presidente de la nación frente a una mujer embarazada, ¿no? Claro, claro, claro. Daniel, un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Saludiste Agustina. Abrazo. Periodista de Judiciales de El Diario Clarín.